Música Muy bien nos ha presentado, somos la agrupación cultural Parranda del Coherde, pertenecemos al municipio de Agüime y encantado, como nos da las gracias a Alicia y a la Barranda Chimensei, lógicamente, por habernos invitado a esta bonita plaza de la orilla baja y con ese bonito cartel, que la verdad que me gustó mucho, como es Noche del Pueblo, la noche del pueblo, ¿verdad? Y nada, un saludo a todas las parrandas que estamos participando y dar las gracias de antemano a los medios de comunicación, a JJ Oliva, a Inés, a Tafor Cálida, a José, a Inma Carrizal y al Sonido. Así que comenzamos con una canción que se llama Nunca pensé llorar. Música 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 Primera vez que estoy llorando, Música No lo puedo creer, no lo puedo creer, no, nunca pensé que iba a llorar, menos por un amor, menos por tu amor, no, ay, 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 me duele el corazón, ay, 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 me duele por tu amor. Música 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 Primera vez que estoy llorando, no lo puedo creer, no, nunca pensé que iba a llorar, menos por un amor, menos por tu amor, no, ay, ay, me duele por tu amor, no, ay, me duele por tu amor, no, ay, me duele por tu amor. Música 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 Llegaste tú, como primavera en el frío invierno, a mi corazón. Y llegaste tú, encantó en mi alma como dulces notas de una tierna canción. Y llegaste tú, trayendo conmigo todo un dulce sueño lleno de ilusión. Desde que tú llegaste me enamoraste con puro amor. Y hoy quiero confesarte que es solo tuyo, que es solo tuyo en mi corazón. Antes de conocerte toda triste sin ilusión. Eran mis noches frías y un gran vacío el que llenaba mi corazón. Pero cuando llegaste de mí arrancaste tanto dolor. Me motivaste a amarte con tu cariño, con tu ternura mi vida cambió. Y llegaste tú, llegaste tú, como primavera en el frío invierno, a mi corazón. Y llegaste tú, llegaste tú, entrando en mi alma como dulces notas de una tierna canción. Y llegaste tú, llegaste tú, trayendo conmigo todo un dulce sueño lleno de ilusión. Desde que tú llegaste, me enamoraste con puro amor. Y hoy quiero confesarte que es solo tuyo, que es solo tuyo en mi corazón. Muchas gracias. Muchas gracias. Música 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 ¿Qué haré yo con este gran cariño que me tiene consentido y me tratan como un rey? Música Eso nunca yo lo había sentido, el sueño que yo vivo, conocerte fue un placer. Música Música El destino me trajo a tu lado y yo estoy enamorado y te lo debo a ti. Música Tú gritas mi vida y yo te amo y con este son que traigo a ti te lo quiero decir. Música Esta vez vengo a decirte lo que siento, a decirte que te quiero, a decirte al corazón. Música Te abrazarme y decirte una cosita, decirte tititita que eres tú mi gran amor. Música 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 A Alicia de nuevo otra vez por invitarnos y aportar nuestro corazón de arena y cuenten con nosotros siempre que lo necesiten. Así que muchas gracias y nos vemos pronto. Música Y me toca decir que a Chimensei ya han estado en la radio, ya saben lo que es tocar en la radio, a Chimensei. Música 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 Es tu corazón que me está volviendo loco, es mi corazón se acelera con lo que toco, es tu corazón que me está volviendo loco, es mi corazón se acelera con este amor. Música Música Gracias, muchas gracias, de siempre. Música Para Risco Verde, le vamos a entregar un obsequio que lo va a entregar Pedro Rodríguez, como le dice la sonrisa eterna, dice Paco. Música 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 Calme, lo dijo, gracias Alicia por venir, lo dijo. Calme, lo dijiste, gracias Alicia por venir, no lo dijiste. Música 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 Estamos ejerciendo como escuela desde 1995, que empezamos, bueno, a dar clases de música y demás, aquí no vienen de otros grupos, aquí aprenden aquí, unos quieren quedarse y otros se van, pero es lo que nosotros hacemos y hacemos, pues intentamos hacer música tradicional en Canarias. A veces nos sale mejor y otras veces peor, pero aquí estamos. Y bueno, vamos a empezar con una de Tenerife que es San Andrés, ¿vale? Música 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 Muy bien, gracias. Vamos como somos, somos costeros, ¿eh? ¿No? Somos cuenteros, no? Somos cuenteros, no? Somos cuenteros. Música 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 Un, dos, tres... Que cuando yo te miro, chiquilla mía, no te miran ¿Ves que con tu desprecio, chiquilla mía, vas a matarme? Que cuando yo te beso, dice, un labio que no me quiere En cambio me dices siempre que sí, un enemigo y no puede Tu querer, ya me tienes loquito perdido Tu eres mi amor, y con ti pierdo ya mi sentido Tu eres mi amor, y con tu desprecio, chiquilla mía ¿Ves que con tu desprecio, chiquilla mía, vas a matarme? Tu eres mi amor, y con tu desprecio, chiquilla mía, vas a matarme ¿Por qué cuando yo te miro, chiquilla mía, no te miran ¿Ves que con tu desprecio, chiquilla mía, vas a matarme? ¿Ves que con tu desprecio, chiquilla mía, vas a matarme? ¿Ves que con tu desprecio, chiquilla mía, vas a matarme? Si tú te vas, me tratarás de disimularme Yo soy muy bien, con lo que te ha geekado por besarme ¡Mira! 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 Que contento viene el pollo, creyendo que aquí no hay gallo Si esta gallina es la suya, cante usted que yo me callo Ay, mazai, mazai, cante usted que yo me callo Ay, mazai, mazai, cante usted que yo me callo Ay, mazai, mazai, cante usted que yo me callo Ay, mazai, mazai, cante usted que yo me callo Jai, Masai, Masai, y yo sin ella me morí, las despedidas te doy, y con esta ya abandono, en el plato de la talla, te dejo mi corazón. Jai, Masai, Masai, y yo sin ella me morí, las despedidas te doy, y con esta ya abandono, en el plato de la talla, te dejo mi corazón. Jai, Masai, Masai, y yo con esta ya abandono, en el plato de la talla, te dejo mi corazón. Muy bien. Gracias. 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 ¿N Cara? Un poco para cerrar las historias. Que, si volvemos. Se me gusta, bueno, que estamos, estamos encantados. La verdad, que aquí los hemos gozado a una romería grandísima y muy buena romería que se han hecho en el barrio este. De hecho, nosotros nos hemos sido, nos o no ha sido, porque llevamos 27 años de esta historia, a venir a las romerías. Y incluso hemos cantado a alguna que otra misa. Hemos hecho el pregón. No hemos tocado en el pregón, sino hemos hecho el pregón de la fiesta. Y entonces, pues bueno, en este barrio estamos como entre amigos, o estamos entre amigos. Pues muchas gracias y feliz noche para todos. Y entonces, pues muchas gracias y feliz noche para todos. Y entonces, pues muchas gracias y feliz noche para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!